La Secretaría de la Defensa Nacional informa que esta mañana partió del Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán en Puebla, el primero de seis aviones cargados con alimentos para abastecer a las tiendas de Iconza en regiones del Istmo y Costa de Oaxaca. En total serán 600 toneladas de víveres las que se enviarán. Como parte de la aplicación de la nueva normatividad de verificación vehicular, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente inicia a partir de mañana, 1 de julio, la revisión de verificentros para corroborar que sus instrumentos funcionen correctamente, pues de lo contrario habrá sanciones económicas y procesos administrativos. La Policía de Turquía informó que atestó a 13 personas durante redadas efectuadas en Estambul luego del atentado terrorista en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.